Gracias, Julio, por conversar con nuestra audiencia sobre urnas abiertas, una iniciativa ciudadana que surge en el contexto preelectoral. ¿En qué consiste la iniciativa urnas abiertas? Urnas abiertas es un observatorio ciudadano que publica análisis sobre exos de violencia política en base a una red de observadores que están en todos los departamentos del país. Es una alianza estratégica con dos organizaciones existentes, el monitoreo azul y blanco y el observatorio ciudadano COVID-19, que de la misma manera ese observatorio sirvió para llenar un vacío que existía por falta de información pública y accesible sobre salud pública en el último año. Urnas abiertas busca hacer esa misma labor con la información que está escondida sobre violencia política en el marco de las elecciones de este año. ¿Ustedes van a monitorear los hechos o incidentes de violencia política bajo el marco o el contexto electoral solamente en esta primera fase o va a ser durante todo el proceso electoral? La observación comenzó en octubre del año pasado y la idea es que continúe durante los procesos de campaña, el día de elecciones y también el conteo posterior a las elecciones. Normalmente la observación electoral lo harían organizaciones, instituciones nacionales e internacionales bajo ciertos estándares internacionales. Dada la falta de posibilidad de hacer eso, la ciudadanía se organiza para hacer esto mismo y hacerlo a los mismos estándares, para también servir como una fuente fiable de información para esas organizaciones, tanto nacionales como internacionales para que se pueda generar debate y también generar un enfoque de debate que no sea solamente sobre las legalidades de los cambios desde el gobierno, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Es decir, cómo, de qué manera se están limitando las libertades políticas en el país. Entonces estamos haciendo eso con datos específicos y sistematizados. ¿Cuál es la metodología que implementan ustedes para recabar esta información que necesitan para sus informes sobre coyuntura preelectoral? Esto depende en gran medida de una red larga, grande en todos los departamentos del país, de trabajadores de derechos humanos, de personas, de un equipo bastante grande, multidisciplinario, que reporta a nivel local, digamos, desde sus propias localidades, esos actos específicos de, sea hostigamiento, sea violencia física, sea amenazas, todo lo relacionado a la violencia electoral. Esas mismas redes investigan, verifican y también, digamos, se hace para una red mucho más amplia que esto, o sea, de violaciones de derechos humanos en general, pero urnas abiertas están enfocándolos solamente en esos hechos que están ligados a las elecciones. ¿Cuál es la situación actual de la justicia electoral y de la violencia política en Nicaragua? Parte de lo que creo que muchas personas saben por los medios independientes es el hostigamiento que sucede contra muchas personas. Nosotros lo hemos cuantificado. Sabemos que desde octubre hasta ahora ha habido 323 actos de violencia política en el marco electoral. Eso es principalmente hostigamiento, que eso viene principalmente de la policía. Sabemos que son patrullas estacionadas por fuera de las casas de personas vinculadas a algún grupo político. De esos han habido 237 actos. ha habido detenciones también, 27 actos. Agresiones físicas, 30 actos. Y este es el tipo de cosas que sucede permanentemente, pero sí, nos parece que lo importante es que le pongamos números a esto. Parte de lo que sucede es que cada vez que hay un acto electoral, se activa esta maquinaria de represión. Los picos hasta el momento han sido octubre, por ejemplo, cuando hubo muchas actividades públicas. Esas actividades públicas se han reducido en los últimos meses, pero según las actividades públicas de estos grupos políticos, aumenta, también aumenta la represión. ¿Qué tipo de informes y cada cuántos van a publicarlos sobre la justicia electoral en la situación de la violencia política en Nicaragua? Si van a urnasabiertas.com, ahí van a poder ver el informe tanto en PDF, pero también comunicado fácilmente en la página web a través de las gráficas, de las imágenes. Estos informes se van a publicar, los informes completos de estado de situación se publican cada dos meses, pero cada dos semanas se hace una actualización en esa página. Gracias. 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 Gracias.